¡Perdón! ¡Perdón! ¡Se me hizo tarde! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Gracias joven! Pues qué gusto que nos volvamos a reunir para revivir viejas amistades. ¿Se acuerdan de las travesuras que le hacíamos nosotros tres a la Miss de Química? ¿Cómo olvidarlos si nos decían los tres guinetes del apocalipsis? Los cuatro, los cuatro. ¡Qué tiempos aquellos! ¿Se acuerdan cuando hicimos el grupo de rock? Hasta nos comparaban con los Beatles. ¡Ándale! Nos decían el trío Liverpool. ¡El cuarteto, el cuarteto! Bueno, Julio, ¿y qué es de tu vida? Tomás y yo nos morimos por saber, hermano. Sí, cuéntanos. ¡Sí, ándale! ¡Dinos qué es lo que ha pasado! ¿Qué creen? ¡Soy ingeniero! ¡No! Y me casé a que ni saben con quién. ¿Con quién? Con Rosita. Con Rosita. ¡Ay, a los ingenieros! Sí, ya estuvo conmigo ocho años. Ya ven que nunca tuvo novio. Sí, sanitaria, sanitaria. Entonces eres ingeniero, ¿eh? Ah, bueno, y yo también estudié ingeniería. ¡Hombre, qué casualidad! O sea que tenemos a dos ingenieros entre nosotros. ¿Por qué? Sí sabes que Renata es ingeniero, ¿eh? ¿Cómo crees, colega? ¡Hombre, qué bueno! ¡Hombre, qué bueno! ¡Hombre, qué bueno! ¡Hombre, pues salud por los dos ingenieros! ¡Salud! ¡Hombre, por los tres! ¡Hombre, salud! ¡Hombre, salud! ¡Hombre, salud! Pues yo soy dentista, hermano. Sí, yo sé, yo sé. Si alguna vez yo fui tu paciente. Acuérdate que me hiciste una ortodoncia durante seis meses. No más que ahorita ando de taxista, hermano. Porque en medio año que tuve el consultorio no tuve un solo paciente, hermano. Lo tuve que cerrar. Bueno, pues yo les cuento. Oye, qué mala onda lo del consultorio, ¿eh? Yo ahora que... Qué penita. ¿Ni un solo paciente? No, pero ¿saben qué? Yo no... yo no... No, bueno, ordenemos, ¿no? Sí, sí. Ahorita con la comida. Sí, mejor nos esperamos. Gracias. Ay, ¿sabe qué? A mí se traen un tequilita. ¿Seguro es que nada? No, nada. Sí, yo le digo que quiero un tequilita. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, nos esperamos. Yo... Gracias. No, no, no. No, sí, mire. A mí, a mí... Mira, ¡eh! ¡Ey! Este... ¿Saben qué, amigos? Ahorita que estamos aquí en confianza, hay algo que les quiero decir. Digo, para ver qué opinan, ¿no? Porque... Lo que pasa es que a veces siento como... Como que la gente no me hace mucho caso. Como... Como si a veces no se me tomara mucho en cuenta. No sé. ¿Ustedes cómo ven? ¿Sabe qué, joven? Le voy a encargar la carne a la tan pequeña con papas a la francesa y una agüita de jamaica. Yo unas puntas de filete y agua de jamaica también, ¿no? Mire, a mí me trae una milanesa, pero con agua de sandía, sin hielo, ¿eh? Yo le voy a encargar unas pechugas... Esto está pequeña, puntas y milanesa. Perfecto. Enseguida. Yo... Oiga, mesero. ¡Mesero! 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 Oiga, este... Las puntas de filete al término medio, por favor, ¿no? Término medio. Perfecto, sí. Sí. Pero... Bueno, ¿y a dónde se fueron de vacaciones? Yo a Cuernavaca, hermano. ¿Quieres? Órale, Cuernavaca, míralo. Yo fui a Pachuca. ¡Ay, qué padre! ¡Qué buena onda, Pachuca! Me encanta, hermano. Pues yo me quedé aquí en Guanajuato. Ay, pero yo estuve dos meses en un crucero desde Madrid hasta Egipto. No, hombre. ¿En serio te quedaste aquí en Guanajuato? Sí, hermano. ¡Qué padre, hermano! ¡Disfrutaste la ciudad, el turismo! ¡Las turistas, compadre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí ya! A ver, señores. Señores, señores. A ver, aquí tiene... ¡Ay, llegó! Tan pequeña. Que en esa tan pequeña que digamos... Aquí tiene sus puntas. Eso. Bueno, gracias. Y su... Con su agua de sandía. Ajá. ¡Ay, qué rico! Agua de jamaica. Oiga, oiga, pero le dije sin... Y agua de jamaica. Miren, déjamela a mí. Yo me la tomo, no se preocupe. ¿Eh? Ah, perdón, señor. Ahorita se lo cambiamos. Gracias, gracias. Bueno, pues... Vamos a brindarlo. Salud. Por los tres. Por los tres. Por los tres. Por los cuatro. Por los cuatro. Me da mucho gusto que nos hayamos reunido cuatro amigos. Perdón por la alucina idea hace rato. Es que... Es que a veces siento como que no me pelan. Pero no me hagan caso, ¿eh? Son figuraciones mías nada más. Y a veces siento... Siento que hablo y ustedes como... Siento que hablo... Siento que hablo... No, después. A ver. No traigo cambio, mi hijo. A ver, niño. A ver, toma. Toma, niño, toma. Toma para que te compres algo, ¿eh? Toma, niño. Toma, mira. Aquí, mira. ¡Ey! Aquí está, mira. ¡Ey! ¡Niño! No me escuchó. Pásame la salsita, ¿no? Pero les decía... Bueno, qué... Qué padre nos llevamos los cuatro, ¿no? Es bueno no dejar de hablarnos nunca. Siempre es bueno saber de nuestras vidas, ¿verdad? Está buenísimo. Delicioso. Sí, es buenísimo saber de nuestras vidas. ¡Qué rico! Bueno, pues ahora sí déjenme contarles de mi viaje del crucero. No, hombre, un día... Joven. Que llegue el cap... ¿Tú estás cuenta? Sí, un día que llegue el capitán allá a la cubierta... Aquí te dice. Sí, espérame. Sí, gracias. Y me dice... ¿Qué? ¿Cuatrocientos pesos? No, no habrá que dividirlo. Cuatrocientos entre uno, dos, tres... Cuatro. De cien por cabeza. No, no. No, pero oye, no, no. No, pero si yo ni siquiera... Oye, no, 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 no. Está bien, está bien. No pagamos. Tú invitas. No. Pero te conoces que para la próxima pagamos nosotros. Ok. Adiós, amigo. Gracias. Qué buena onda eres, ¿eh? Ok, bien. Pagas tú. Gracias. Eres bien buena onda, este... Ricardo. Ricardo. Gracias, Rizzi. No, pero... Pero... No... ¡Nos hablamos! No sé por qué sigo creyendo que nadie me hace caso. No sé por qué siento que... Que cuando hablo nadie me pela. Siento que... Que nadie me... No sé por qué hacer porque saber. Esto no lo está. Que le han pasado. No sé por qué elegir. No sé me puedes escargar esto de nuevo no. Hasta la próxima.